Mercenarios de la salud, que tanto daño le han hecho a este queridísimo hospital, realizaron una inversión millonaria para tener una unidad de hemodiálisis. Comprando máquinas a sobrecosto, pusieron un equipo de ósmosis inversa carísimo y resultó que no eran compatibles. Las máquinas y la ósmosis inversa, con los equipos que adquirieron y las líneas de transferencia, por lo que se quedó en un cascarón millonario. Hoy, hacemos justicia en salud. Gracias a la política pública del gobernador Miguel Barbosa, dirigida a las personas más necesitadas, seguimos disminuyendo la brecha de desigualdad para que todas las niñas y niños de Puebla tengan piso parejo en la atención médica. Hoy, un día histórico en esta Secretaría, continuamos haciendo historia y continuamos...